Aquella checa esperaba junto a la barra del bar Aquella checa jugaba la partida Con la suerte de atrás Corrimos por esas calles hasta llegar al final Aquella checa llevaba en la mirada A veces queríamos todo A veces un poco más Cada cuadra su modo Cada un paso atrás Aquella checa sabía salir a ganar Sabía salir a ganar En un hotel cerca del mar Sabía salir a ganar Dirección al disparar Sabía salir a ganar Detrás de ti por la ciudad Sabía salir a ganar Sabía salir a ganar Aquella checa corría cuando había que escapar Aquella checa sabía que la vida era cuestión de arriesgar Aquella noche me dijo Algún día lo entenderás Algún día lo entenderás Solo el tiempo pone todo en su lugar Nada más A veces queríamos todo A veces un poco más Y cada cual Y cada cual a su modo Nunca miraba hacia atrás Aquella checa Sabía salir a ganar Sabía salir a ganar Dirección por la ciudad Sabía salir a ganar Detrás de ti por la ciudad Sabía salir a ganar Siempre sin voz al despertar Sabía salir a ganar Sabía salir a ganar Sabía salir a ganar Sabía salir a ganar